Acido clórico ¿Veis como se formula esto? En la nomenclatura tradicional, como me enseñaron el cloro es una excepción y pasaba del 7 al 5 entonces cuando tengo que hacer el acido clórico tengo que hacer el clorato ¿Vale? ¿El clorato como es? Como una excepción del 7 pasa al 5 tendría valencia 5, hace falta 3 oxígenos y sobra 1 y en los ácidos se llena ¿Qué? Sí No, en los atos, todo lo que termina en atos del 7 al 5 del 7A al 5A y del 7B al 6B Esa es la regla y la excepción El cloro tiene 4 valencias 1, 3, 5 y 7 4 valencias ¿Pero se utiliza siempre la última? No, siempre la última, ¿quién te ha dicho eso? ¿Dónde has escuchado tú eso? No, no, no Vamos a ver Si tiene una valencia se le pone ICO Si tiene 2 valencias ICO 2 valencias La menor es oso y la mayor es ICO Si tiene 3 valencias la menor es ICO la media es oso y la mayor ICO Y si tiene 4 valencias como el cloro la menor es hipooso la baja es oso la media es ICO y la mayor es PERICO PERICO ¿Vale? Entonces estamos con el ácido clórico tiene 4 valencias el cloro la del ICO si son 1, 3, 5 y 7 habría que coger valencia 5 Pues ya te he enseñado las reglas tienes que hacer clorato el cloro es decir los del 7A pasan al 5A por tanto hay que usar la valencia 5 Entonces con la valencia 5 pones 3 y le sobra 1 ¿Vale? Y los ácidos se le pone H más delante se intercambian las cargas que sería HClO3 Y ahora lo vamos a nombrar Esto es Trioxoclorato de hidrógeno 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 la habrán cambiado Como lo están prohibiendo yo lo estoy haciendo Que no valdrá ya, que la hemos puesto de otra manera Y en funcional No, de stock Sería ácido No, tradicional es esta Esta es sistemática y esta es de stock Ácido Trioxoclórico ¿No habéis dado la de stock? Sistemática sí, pero YUPAC es la organización que se dedica A reformar esto y cambiarlo de vez en cuando Ácido clórico ¿Cómo sería el ácido perclórico? Como el cloro tiene cuatro valencias Se coge la más grande Que sería siete Entonces hace falta cuatro Oxígeno Sobre una carga Que con los HMAS queda HClO4 ¿Y cuál es la que ya habéis dado? ¿La sistemática o la otra? Pues sistemática sería Tetraoxoclorato De hidrógeno I